hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar hoy quiero compartir con ustedes ideas de cómo pueden decorar sus jarrones ya sean jarrones que ya tengan en casa viejitos de segunda mano y quieras darle una transformación así es de que quédense viendo el vídeo hasta el final porque yo sé que te va a gustar alguna de estas ideas y espero que puedas compartir el vídeo regalarme un like suscribirte si eres nuevo y también te invito a mi otro canal Sandy y Fercho Vlogs vamos a comenzar primera idea para decorar un jarrón voy a usar flores pero le vamos a cortar del tallito que quede un poquitito de tallo no más cuando ya tenga suficientes entonces van a tomar un jarrón pero un jarrón que tenga como curvas y en la curva que esté como más hundida ahí vamos a empezar a poner con silicona caliente todas las florecitas una a una hasta darle la vuelta todo por completo ustedes lo pueden dejar así el jarrón transparente y las florecitas en color rosa fuerte queda muy bonito de todas maneras aquí yo les voy a dar otra idea ya lo pueden hacer ustedes del color que ustedes deseen si ustedes quieren déjenmelo aquí en los comentarios si tienen alguna otra idea genial para que yo haga mira cómo queda de lindo ya así decorado pero yo lo voy a pintar de color blanco no solamente las flores sino también el jarrón si ustedes consiguen flores blancas y se las pegan de todas maneras hagan este paso lo pintan y después con un palito le abren las hojitas y vuelven y lo pintan por ahí unas dos veces porque esto les va a ayudar a que quede dura la flor queda tan duro que va a parecer del mismo material del jarrón también voy a usar esta pintura acrílica en color dorado metálico y lo que voy a hacer es con un pincelito voy a empezar en los bordecitos a untarle todo alrededor esto le va a dar elegancia se va a ver más delicado y se va a poder apreciar muchísimo más también la florecita se va a ver muy bonita pero puedes como les digo hacerla del color que ustedes quieran puede ser rojo y dorado o puede ser negro y dorado se les verá bonito a un tipo que les quiero dar es que si de pronto lo manchan pónganle un poquitito de alcohol a un trapito a una toallita y ya lo pueden limpiar fácilmente te quedarán unos jarrones muy bonitos para cualquier mesita de tu casa y qué entes y de probó en veces que a un barrio se ve y 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 continuamos con la segunda idea para decorar jarrones y voy a utilizar palitos de bambú pero estos son unos palitos que son creo de los más gruesos es mejor usar estos porque va a ser mucho más fácil y los vamos a empezar a cortar puede ser con unas tijeras con un serruchito con lo que ustedes puedan hacerlo y aquí les voy a mostrar las diferentes medidas los más grandes miden tres pulgadas aproximadamente 7 centímetros y medio dos pulgadas y media los siguientes dos pulgadas y los pequeños una pulgada y media no importa cuál medida estés haciendo es depende de tu jarrón ahora los van a regar en la superficie donde vas a pintar los vas a separar todo lo mejor que tú puedas hacerlo y lo van a pintar yo lo estoy pintando con pintura de rosol en color dorado pero yo creo que plateado quedarán bonitos negros y blancos también ya después los dejé que se secaran y les di un poquitico de vuelta y los volví a pintar otra vez una vez que estaban secos entonces en el jarrón voy a ponerlos en la parte de la boquilla van a ponerlo uno a uno con silicón caliente pegaditos bien desde la parte de arriba que todos queden bien parejos pero que en la parte de abajo queden desnivelados esa la idea se les va a ver súper lindo este tipo de jarrón cilíndrico los vendían anteriormente en la tienda del dólar tri pero desafortunadamente ya no los están vendiendo mira cómo queda de lindo en la parte de arriba de todas maneras un tip que les doy es que acomoden primero los palitos todos así como tú los quieres y ya después empiezan a pegarlos y otra cosa que limpien bien el jarrón con alcohol para que les quite cualquier grasa que tiene o también pueden pegar los palitos en la parte de la base del jarrón les queda también muy bonito o si ustedes prefieren pueden hacerlo en la parte de la boquilla y abajo también esta idea me parece muy chévere porque no solamente lo podrás usar como jarrón para flores sino que lo puedes usar como portabela como candelabro también se te vería muy bonito otra cosa que yo les hice a los míos fue ponerles un poquitico de pintura acrílica porque hubo unas partes que no se me pintaron entonces así le di un mejor acabado y vea qué bonito y elegantes quedaron estos jarrones estos jarrones yo los había visto en una tienda muy bonitas y también por internet pero los palitos son de metal y y y y y y y y Vamos con nuestra tercera idea para decorar los jarrones, para esta idea voy a utilizar un jarroncito tipo pecera, este lo compre en Walmart como por $3.49, pero también tengo otro de la tienda del Dollar Tree, entonces lo que voy a hacer es pintarlos de color blanco, le pasé como 3 capitas a cada uno, este otro es el de la tienda del Dollar que todavía los venden, pero es una lástima que en la tienda del Dollar Tree hayan quitado varios jarrones que vendían allá muy buenos para hacer decoraciones, también quiero enseñarles estas piedritas, son unas piedras de acrílico, los compré en la tienda china Changsil Flower, me costó el paquete $3.27, entonces a estos también les voy a dar una pintadita de color dorado, lo único que fíjense que esta piedrita no es una piedrita como de diamante acrílico, sino es una piedrita con diferentes tamaños de cara, así que se ve como una piedra regular, me gustó mucho esta figura, ahora sí voy a empezar a pegarlos desde la parte de arriba, voy a pegar 3 en cada hilera, pero voy a ir como corriéndolo, como que tenga la caída hacia un lado, de todas maneras yo aquí les dejo la idea y ya ustedes lo hacen en un jarrón más grande, pueden pintar el jarrón de color negro y poner las piedritas doradas, o también lo que pueden hacer es dejar el jarrón transparente y poner las piedritas en color blanco, sería bonito también, aquí les comparto esta idea porque me parece que queda muy bonita, muy elegante para ponerla en la mesita de centro de la sala o si no en el comedor, y este jarroncito también sirve como candelabro, puedes ponerle una velita adentro, o si no también le puedes poner flores o simplemente ponerle unos dulcecitos y dejarlo así en la parte de la entrada de la casa, creo que se ve elegante y bonito. Bueno amigos, espero que te hayan gustado todas las ideas, me preguntaron mucho también en uno de los videos pasados que como hacía esta terminación, esto ya lo hicimos aquí en el canal, este lo que pueden hacer es ponerle un poquitito de vinagre, lo van a rociar y ya lo pintan con pintura de aerosol, y les va a quedar así la terminación un poquitito como cromada, se ve súper lindo, así es de que bendiciones a todos y nos estaremos viendo en el siguiente video, con más decoraciones. ¡Chao!